Última hora, buenas noticias para el Ecuador. Luego de meses de una reñida competencia, este 7 de octubre, Quito fue nombrada finalista para ser una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Gracias a tu voto, hoy estamos caminando a la gran final, con paso firme, para convertir a Quito en una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Estamos en la recta final y tu apoyo es fundamental. Ingresa a www.turismo.gov.es Da un clic en el banner del 7 ciudades maravillas del mundo y realiza tu voto. Hagamos que la hermosa capital de los ecuatorianos obtenga este justo reconocimiento que será un orgullo para el país entero. Quito cuenta contigo. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.